Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Eso es lo que tiene que hacer el portero desde el primer año. Claro, claro, ahora. Eso es lo que hay que hacer. Se ha ahorrado lo del otro portero. Ahora se ha ahorrado lo del otro portero. Calma esa bola. No te vuelvas loco. ¡Vamos! A la descansar línea. A descansar. ¡Y el tiempo!